Warning, este vídeo puede contener trazas de fruta y spoilers. Si usted no ha visto y quiere ver una o más de las pelis que voy a citar a continuación, le recomendamos que primero vea esa peli o esas pelis y después vuelva a nuestro vídeo. También debo añadir que se trata de mi opinión personal y si la suya no es igual, usted no tiene por qué enfadarse. Gracias de antemano por no matarme. Shrek, Cómo entrenar a tu dragón, El origen de los guardianes, Megamind y Kung Fu Panda. Ah, lo siento Shrek, ¿creísteis que la ruta cildera? No, no, esa no. La cosa es que DreamWorks es una gran compañía que nos ha dado grandes películas como estas. Películas que han marcado la infancia de muchos y siguen marcando la de muchos otros. Pero la gran pregunta es, ¿cuál de ellas es la mejor? Es lo que hemos venido a averiguar a... La mejor peli de DreamWorks, donde las 5 mejores, en mi opinión, se enfrentarán en 10 pruebas para alzarse con la victoria. Así que dejemos de tocaros los huevecillos a todos y empecemos con el episodio de hoy. Clichés y originalidad. Cómo entrenar a tu dragón cuenta una historia de dragones y vikingos, que ya de entrada es algo que no recuerdo haber visto nunca antes. Y no solo eso, sino que además también crea una variedad de dragones bastante molona, cada uno de los cuales tienen unas características y habilidades especiales que los distinguen del resto. La verdad, mola que la peli se tome la molestia de explicarla así que no quede fuera de lugar. Aunque también hay que tener en cuenta que la mayoría de las especies nuevas de cómo entrenar a tu dragón 2 son solo diseños molones que no tienen nada especial que los caracterice. Eso sí, si nos vamos a meter con esa peli, pues es la misma en la que el padre del prota muere a mitad de secuela en una peli para niñes. ¡Sí, joder! Ya era hora de que alguien hiciera eso. Eso sí, lo del prota debilucho pero que consigue salir adelante gracias a su inteligencia está un poquito más visto ya, por no hablar de lo del chico piltrafilla que se liga a la tía más buena de la peli. Esto no es cómo entrenar a tu dragón, esto deberían ser imágenes de cómo entrenar a tu dragón. Y bueno, sí, lo de que este tío saliera del armario en una peli para niños también es un avance importante, pero no me jodas. También podía ser más claro, ¿no? O sea, ¿esperas que unas niñas pillen eso? En plan, bravo Dreamworks, el puto Disney os está ganando en visibilización LGBT. ¡Bravo! Ahora me duelen las manos, tío. En fin, la cosa es, cómo entrenar a tu dragón, coge una cultura que existió en la vida real y la mezcla con unas criaturas míticas cuyas reglas, pues, crea. En plan, les deja lo clásico de las llamaradas y a partir de ahí va inventando. Eso es más o menos lo que hace el origen de los guardianes. Se ambienta en los Estados Unidos actuales y coge unas criaturas míticas que todos conocemos. Pero cambia las reglas, revoluciona completamente a los personajes dentro de lo que cabe sin destrozarlos. El Conejo de Pascua es súper australiano, Papá Noel es súper ruso, el Hada de los Dientes es súper... No lo sé, pero española no, desde luego, porque vosotros sois les de la pereza máxima. En eso nos parecemos, me puedo identificar con vosotros en eso. Pero bueno, que tienen todos diseños muy molones, una forma de ser que le va al personaje pero que nunca lo habíamos visto antes, unos poderes distintos, un centro distinto... Excepto el Coco, el Coco no, el Coco no se lo curaron mucho. Es muy sin más el pobre, no es nada original, es simplemente un villano que es malo porque sí. Pero bueno, a pesar de todo hay que reconocer que el detalle de los Yetis mola, así como el universo que crea esta peli en general. Es lo mismo que diría del universo de Shrek, hay que reconocer que mola. A pesar de que veas de dónde han podido sacar cada cosa, mola. O sea, es solo un cuento clásico con todos los personajes clásicos contado de otra manera, pero es que a veces la originalidad es simplemente eso, coger algo que ya está hecho y romperlo. Y ahí es donde entra toda la mierda que llevo listando desde el principio de esta serie. Una princesa kung fu, un ogro bueno, tal y tal y tal. Y también mola cómo lo modernizan todo, o sea, no soy consciente ahora mismo de ninguna peli anterior a Shrek que hiciera esto con cuentos de hadas. Estoy hablando, por supuesto, del tema instituto, tema McDonald's, tema cartel de muy muy lejano, tema conversaciones que escucharías en una peli de Jennifer Aniston, por no hablar de les villanes. Son les buenas, les protas, les compañeres de les cuentes clásiques, mientras que el bueno es un ogro. Un ogro que va por ahí de fiesta con el asno parlante más pesado del mundo. En un cuento clásico con varios personajes de Disney y de otros cuentos, completamente cambiado. No sé, a mí no se me habría ocurrido y de ocurrirse no me habría salido tan bien. ¿A ti sí? No sé, es que es de esas ideas tan geniales y a la vez tan sencillas que cuando se le ocurren a otra persona antes que a ti, duele. Como cuando hacen una peli animada de kung fu ambientada en China y el prota es un panda. Simple, pero genial. ¿Cómo no se nos ocurren a todes este tipo de ideas? Es brillante, un panda haciendo kung fu, ¿cómo no se le ocurrió a mi yo de 10 años? Y el tema animales está muy pulido, pero volvemos a tener el problema de los villanos. O sea, cada uno es una copia de la anterior con ciertos matices. Hay ciertas diferencias, sí, pero mismas motivaciones, mismas ansias de poder, mismo ego... Aunque sí que le dieron cierto toque a cada uno. Y también mola esto de que en cada peli parezca que Poe es el puto amo y que ya ha conseguido llegar al puto límite superior del kung fu, pero que después en cada peli consigan inventarse una nueva forma en la que debe superarse a sí mismo y que sea creíble. Aunque también es verdad que es un poco cliché lo del, hey, sabemos que eres nuevo en esto, pero tenemos que entrenarte lo más rápido posible antes de que venga el enemigo y nos mate a todes. ¿Por qué? Pues porque eres el elegido. Y me queda Megamind. Una vez más, clásico cambiado por completo. El que tendría que ser el héroe es el villano, el que tendría que ser el villano es el héroe. Todo está patas arriba, todo al revés. Esa es locura colectiva, hoy la escoria es un tesoro, pues es el día de todo al revés. El problema es que Serac lo hizo antes, pero aún así hay que reconocer que los personajes son bastante jodidamente originales. Ese tipo de profundización en unos personajes clásicos no es algo que suele hacerse en una peli para niñas. Ni siquiera en Serac, Serac también profundiza bastante, pero suele recurrir simplemente a cambiar a los personajes. Pero aún así la fórmula original sigue siendo suya. Así que nada, veamos cómo les va a todos, ¿no? Pasamos a la puntuación, el primero se lleva 10 puntos, el segundo 7, el tercero 5, el cuarto 3 y el último 1. No sé cómo me he trabado en la anterior, de verdad, he hecho otra toma y me he trabado. Eso no pasa desde la última vez que lloré porque Dragon Ball iba perdiendo. En fin, el punto solitario es para Megamind. El 3 es para Kung Fu Panda, otra cosa que no pasa desde el año 1246. Le doy el aprobado a El Origen de los Guardianes. Y el segundón de hoy es... Redoble Dustin. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Con lo que la originalidad ganadora es la de Serac por su absoluta destrucción de clichés. Pasamos esto a la puntuación general y queda así. El Origen de los Guardianes, por supuesto, sigue en el último puesto. Aunque ha avanzado un poco, ahora está solo a una victoria de diferencia de Megamind. Aunque donde los puestos están realmente reñidos es en el top 3. Donde tenemos a Cómo entrenar a tu dragón con 46 puntos, Kung Fu Panda con 48 y Shrek un poquito más por encima con 55, que ya ha recuperado su primer puesto. Y con cierta ventaja, pero eso no significa que pueda relajarse en los siguientes episodios, o sea, está alcanzable. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente episodio. Vida larga y próspera. Bien, la friki batalla de hoy es absolutamente una batalla de titanes, pero tened en cuenta que solo tenéis que tener en cuenta la originalidad. Es Shrek contra Toy Story. Compartid el vídeo para Shrek y ponedlo en vuestros favoritos para Toy Story. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y suscríbete.